Él es Nikito, ella es Melisa y esta es una cara que mi primito hizo. Bueno, hoy les vamos a dar de comer. Aquí van a comer ellos. Bueno, los vamos a dejar donde tienen que comer. Así pueden comer. Ahora pongo a Melisa. Y al globo, ¿cierto? Pero solamente tienen que comer esos dos. Pregunta. ¿Ustedes todavía se han suscrito al canal? ¿No? Pues ya, pinchen, pinchen. Pinchen las suscripciones. Hola. Pinchen las suscripciones y pongan la campanita. Pinchen las suscripciones, exacto. Póngan la campanita o si no yo nunca más saldré. Hola. ¿Les caigo bien yo? Una pregunta. Pónganmelo en los comentarios. ¡Wia! ¡Me voy a dormir! ¡Ok! ¡Chau, señor! ¡Chau, señor! ¿Cómo lo querés llamar al señor? ¿Cómo lo querés llamar? Bueno, eh... Peppa. Él, él, que recién le dijimos señor, no lo presentamos. Él es Peppa. George. Es George. Me equivoqué. Es Peppa. Es George. Yo soy George. Ella es Peppa. Con una camiseta de Juli. ¡Guau! ¡Qué guay! Bueno, papá y cerdito y mamá cerdita hoy no quisieron venir. Y capaz que nunca quisieron venir. Bueno, les haré de comer a los bebés. Am, am. Y... Am, am. Y... Am, am. ¡Ya se lo terminaron! ¡Genial! Ahora, a tomar agua. ¡Wiii! Les sirvo agüita. ¡MOMENTO! Yo les empezaré a hacer una canción. Y ustedes la tienen que adivinar. Y bueno, así. Capaz que la reconocen y capaz que no. Bueno. Como ya le hemos dado de comer. Melisa tomará su agua. ¡Glug, glug, 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 glug. Y Niquito también se lo llevan para que tú me llevan. ¡Glug, glug, 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 glug. ¡Miren! Melisa ya se lo tomó. Bueno. El Nichito no quería más Así que Mi ayudante lo quiso dejar ahí No, se lo tomó todo Bueno, se lo tomó todo Miren, las dos se lo tomaron Y él se queda aquí Y bueno, chicos y chicas Chau Así termina el video de hoy Hasta luego Chau chau